Hola amigos, ¿cómo están? ¿Les gustaría acompañarme al cine? Pues los quiero invitar a la segunda edición del Festival Virtual del Cine Europeo en México, que estamos organizando la Delegación de la Unión Europea junto con nuestros Estados miembros en el marco del tradicional mes de Europa. Hasta el 21 de junio van a poder disfrutar de 13 películas, la mayoría coproducciones que abarcan hasta 18 países europeos en total. Son películas muy buenas, algunas premiadas, incluso multipremiadas, que representan la diversidad del cine europeo y los temas de la sociedad europea de hoy, pero que también hacen eco aquí en México. En nuestra programación de este año hay de todo, comedia, romance, drama, hasta una película de animación infantil que podrán disfrutar en familia. Para verlas es fácil y es gratis y pueden ver cualquier película en cualquier momento del festival. Basta con visitar la plataforma Festivalscope, registrarse y ya. Los invito a que en nuestras redes sociales comenten que tanto les han gustado las películas y la selección del festival de este año. Que disfruten este segundo festival virtual del cine europeo en México.